Cuántos recuerdos, cuántos momentos, cuántas canciones que están en el alma y en los sentimientos ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé, vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti dile tú ¿Qué? Que venga Ahora decide, ahora vamos a hablar, vive Que quieres que te engañe, que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte Que a alguien puedo ser feliz Y tú te crees, valiente Porque me das un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hermanos, en lo bueno y en lo malo Aprendimos a escucharnos Y entendernos y mirarnos Cuántos recuerdos Cuántos momentos Cuántas canciones que nunca se olvidan Aunque pase el tiempo Aunque pase el tiempo